¿Sabías que en el INMUJERES tenemos una ruta por la igualdad? Los gobiernos de cada estado han llevado a cabo la firma de compromisos por la igualdad y el bienestar de las mujeres. El INMUJERES, junto con los gobiernos estatales, municipales y los congresos locales, sumamos esfuerzos para el diseño e implementación de políticas públicas y acciones legislativas que impulsan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Los estados de la República Mexicana que se han sumado al día de hoy son Colima, Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Nayarit, Guerrero y Zacatecas. Aún faltan entidades por sumarse, pero sin duda seguimos avanzando por la igualdad.